Bueno, de todos, buenos días. El Ministerio de la Mujer, a través de la Dirección de Sistemas Locales y Defensoría, ha creído conveniente aperturar el servicio Juguemos Un Ríe, que es una estrategia que va dirigida a niños de entre 3 a 12 años de edad, con la finalidad de que de alguna manera tengan una recuperación socioemocional. El servicio se ha aperturado acá en el distrito, en Mocan, en El Olivar, que está pasando Quintana Gloria, y en la calle Alfonso Ugarte, en el mismo Mocan, y también en el sector La Papa. Ese servicio, el último que te mencioné, es el itinerante. Unos días estamos en Alfonso Ugarte, otros días en La Papa. Más de 50 niños del distrito de Casa Grande son beneficiados con el programa Juguemos Sonríe, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En El Olivar tenemos un aproximado de 20 niños, y entre Alfonso Ugarte y La Papa, entre 35 niños, porque también vienen niños de Armonía Alta, que es un sector que está pasando La Papa. La estrategia Juguemos Sonríe tiene dos ambientes lúdicos para proteger a los niños y adolescentes vulnerables tras el fenómeno del niño costero. Básicamente es el derecho al juego. El derecho al juego es insustituible. A través del juego, ahí las personas que están a cargo, que es el animador lúdico y la promotora lúdica, van a evidenciar ciertos aspectos de los niños. Después de un desastre natural o de una emergencia, los derechos de los niños se ven vulnerados. El ejercicio de sus derechos se ve vulnerados y en especial sus necesidades básicas, que es salud, nutrición, educación. Entonces, lo que quiere este servicio y lo que brinda es intervenir con dos ejes. Uno es promover el sistema de protección, fortalecer el sistema de protección, en este caso la de MUNA, y también la recuperación socioemocional a través del juego. Básicamente los niños juegan, porque eso es lo único que deben hacer los niños, no trabajar, y en eso sí estamos obteniendo respuestas. Ya los padres no llevan a las labores agrícolas a sus hijos, no los llevan al pastoreo ni a la cosecha de maíz. Les están dando el tiempo para que ellos vayan y acudan a este espacio. En estos ambientes, el trabajo se basa en el juego y atiende a los beneficiarios en los ámbitos de nutrición, salud y educación. El resultado es positivo, se ha conversado y se han hecho talleres con los padres de los niños usuarios del servicio, para que ellos también valoren el derecho a juego, se les ha hecho jugar. El resultado ha sido positivo y lo que nosotros buscamos es de que el servicio se quede con la municipalidad, con el gobierno local. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables interviene hasta una cierta etapa. Luego la aposta deberá ser tomada por las autoridades locales. Exacto. Nosotros como personal del Ministerio de la Mujer estamos y cumplimos cierto tiempo. Ya depende de la municipalidad que se quede con este espacio y ellos verán el personal que va a ir a cargo en esas zonas. Pero todos los bienes, los enseres, son directamente proporcionados por el Ministerio. A través de este programa se han conocido diversos casos de vulnerabilidad de derechos de los niños y adolescentes, que se encuentran expuestos a muchos riesgos. Por ello, es de gran importancia la continuidad de la estrategia. Sí, justamente ellos han sido los que nos han propuesto eso, de que nosotros fomentemos y que a través de este sistema, como te digo, de protección de la niñez que vamos a formar el día de hoy, tenemos la primera reunión con la Comudena, hagamos de que el servicio se quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!